Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateo rafaelino. Es el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas. El Polideportivo, donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos se convierten en la esencia de la superación. El Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta es una nueva edición del Polideportivo, como siempre, cuidándonos, quedándonos en casa y haciendo este formato de charlas íntimas a través de Skype. En este caso, en este programa, vamos a hablar de Rugby. Vamos a hablar un poco de la historia del CRAR, sus principios, cómo se formó y también, por supuesto, festejando los 12 años en primera división, en lo más alto del Rugby Santa Fecino. Y bueno, para hablar justamente de Rugby, hablamos con uno de los que, quien fuera fundador, trabajador incansable de la institución. Hablamos de Omar Operto. Así que vamos a estar en una charla íntima con él, por supuesto, a través de Skype. Este programa tiene todos sus auspiciantes y sus empresas que nos acompañan. Así que, por supuesto, tenemos que empezar agradeciéndoles a los chicos de Optical U, en Avenida Santa Fe 244, a las chicas de Mona Lisa, en Casciolo 10, que hace mucho tiempo nos acompañan y nos eligen todas las semanas el outfit para mostrarles a ustedes. Hoy me traje jean de la nueva colección, como me gustan a mí. Jean celestitos, súper flexibles, divinos de Najana, con esta remerita también divina, con cintito, que se usa muchísimo el cinto. Así que, como siempre, le agradecemos a Vicky, a Pauli y a las chicas de Mona Lisa. También nuestro agradecimiento, y para completar el outfit, a los chicos de Judy Calzado, en la Valle 154, que me vienen con estas zapatillas que son una bomba, en color nude, en color marroncito claro, divinas, unas súper cómodas para andar todo el día. Así que, encontrás estas y un montón de variedad de zapas y también de hojotas, que ya se vino el calorcito, allí en Judy Calzado. Le agradecemos también, por supuesto, a Angelique Peluquería Unisec, a Roxana, que esta semana la abandoné, perdón, en Boulevard Lehmann 1374. Bueno, te cuida el cabello como nadie. Roxana, le mandamos un beso gigante. También, por supuesto, agradecemos a las chicas de Sechi Estética, Vanina Sechi Estética, en 25 de mayo, 338, que tiene un montón de maquinitas y un montón de secretitos para cuidar la estética de tu cuerpo, también de tu cara. Así que, muchas gracias a Vanina. A los chicos, a las chicas, en realidad, también, que te atienden, divino, y que te asesoran en todo, del emporio del peinador, en Saavedra 80, que me dan todo el maquillaje para mostrar en el programa, y, por supuesto, todas las cremas, perfumes, bueno, todo el cuidado de mi pelo, todos los productos, los mejores, los encontrás en el emporio del peinador. Le agradecemos también a la gente del vivero Los Robles por las plantitas, por cuidarme las plantas, el jardín de mi casa. Así que, también un beso muy grande a Ari, en Ángela de la Casa, 248. Ahí está el número. Bueno, comenzamos este programa, como lo dijimos, hablando de Rugby, hablando del CRAR, esta institución que este año cumplió 39 años, que en este mes cumplió 12 años del ascenso al TRL, y, bueno, ya hablamos con él, con Omar Operto, quien fue el primer presidente que tuvo la institución. Aguas Delfín, elaboradas con la más alta tecnología. Presentación para uso domiciliario de 12 y 20 litros. Hacé tu pedido al 432 990. En Avenida Santa Fe, esquina Mosconi, encontrás GOM Plástica. La buena atención de siempre, más la comodidad de estar en un espacio amplio, con la mayor variedad de productos para tu hogar, oficina, comercio, industria o campo. Estacionamiento propio, GOM Plástica, donde siempre hay más. Te podés enterar de todas las novedades en nuestras redes. Natatorio en los Delfines Clorolíquido, pastillas triple acción, cloro en polvo, alguicida, precipitante, clarificante. Dimas Mateo 845. Venta por mayor y menor. Ciprés. Créditos a comercios y personales. Tasa fija en pesos. Con aprobación inmediata. Solicite promotor al 42739. Ciprés. San Lorenzo 137. Rafaela. Empezamos esta charla repasando la historia del CRAR, cómo se fundó, cuáles fueron sus comienzos, los primeros trabajos, este grupo de jugadores que obviamente tenían este sueño de formar la institución que hoy, por supuesto, está allí en la Ruta 70 y estamos hablando de uno de los clubes más importantes de nuestra ciudad. Cada uno desde nuestros hogares cuidándonos en esta nueva vida, en esta nueva normalidad que estamos transcurriendo en este 2020 para hablar de rugby, para hablar de este deporte que además en este octubre cumplen también un aniversario muy importante del club que fue su ascenso hace 12 años. Pero para hablar un poquito de toda la historia y recordar lindos momentos, estamos junto a Omar Operto, quien, como él mismo, obviamente lo charlamos, fue el primer presidente que tuvo la institución por más de 10 años, jugador del CRAR, uno de los fundadores, y hoy, por supuesto, trabajando codo a codo con toda esta nueva generación de jugadores y de dirigentes que también son todos jóvenes. ¿Cómo andás, Omar? Muy bien, Bernal, gracias a Dios, como decíamos. Bueno, hoy podemos decir gracias a Dios que estamos bien, como decís, cuidándonos en la medida de lo posible y pasando, como todos, este tiempo difícil, inédito, que nos toca vivir, ¿no? Pero bueno, a cada día hay que ponerlo de cada día, así que vamos, acá estamos. Seguro, seguro. Bueno, yo decía, quería charlar con alguien emblemático del club para hablar un poquito de su historia, pero bueno, sobre todo, también hablar del presente del club, que es muy bueno y que, bueno, a pesar de este paréntesis, como siempre, que estamos viviendo, venía realmente cada vez más arriba el club en toda su disciplina, ¿no? No solo hablando de rugby masculino, sino en todo su esplendor, estaba creciendo a pasos agigantados hasta que estamos viviendo esta pandemia, ¿no? Mirá, es así, el club viene viviendo un proceso de crecimiento desde hace años, que realmente es maravilloso, o sea, siempre soñamos un club con una base sólida en cantidad de chicos entrenando, en cantidad de chicas en hockey entrenando. Nunca fue fácil, nunca fue fácil. Nosotros los viejos podemos contar y la recontamos siempre esta historia porque forma parte de saber de dónde venimos para apreciar y valorar lo que hoy el club tiene, ¿no? Nosotros vivimos muchas épocas en las cuales decíamos ¿por qué habremos elegido el rugby, que tiene 15 jugadores, o tenés que poner 15 jugadores en la cancha? ¿Por qué no el volei, que son seis? ¿Por qué no el basque, que son cinco nada más? ¿Por qué? Porque éramos muy pocos, porque realmente juntar 15 jugadores para poner en la cancha era realmente muy difícil. Tal es así que chicos que jugaban en divisiones inferiores, jugaban primero en quinta división y después pasaban a jugar en el equipo del plantel superior. Bueno, esa fue toda una época. Siempre volvemos a eso ¿para qué? Para poder valorar lo que hoy el club tiene. Hoy tiene más de 200 chicos en rugby infantil, más de 200 chicos en rugby infantil, 100 chicos en rugby juvenil, un plantel superior numeroso que conforma los tres equipos, no pasando tal vez por el mejor momento en cuanto a cantidad de jugadores porque se fue dando un recambio generacional lógico, pero realmente un presente nos toma esta pandemia y bueno, en un momento donde el club estaba realmente está, porque está, está, está. Esto nos pone un paréntesis, el club está ahí cuando volvamos o vayamos hacia lo nuevo que vamos, porque a veces creo que es más práctico pensar hacia dónde vamos que cuándo volvemos, porque vamos hacia algo distinto. Pero el club está, el club está, esa potencialidad está, está cuidada, va, va a volver, va a tener esa proyección para la cual todo este último tiempo se puso tanto trabajo y tanto empeño en formar cantidad y calidad de jugadores como para poder abastecer, digamos, un proyecto hacia arriba que, bueno, que trate de mantener el club en estos lugares. A ver, llegamos a poner el Krar en el top del rugby regional. No estamos hablando de Santa Fe, estamos hablando de Santa Fe, Rosario, Entre Ríos. El Krar llegó a estar en los ocho equipos de arriba. Estamos ahí arañando la vuelta a la condición máxima. Realmente es un futuro, tenemos un presente bueno, muy bueno y un futuro para pensarlo mejor. Seguro. Y en estos últimos dos, tres años, para no decir en este último año, la suma también del rugby femenino que era algo impensado, ¿no? A nivel nacional, obviamente, y a nivel internacional, pero a nivel local, algo impensado. Y sí, totalmente, totalmente. Bueno, esto es una decisión que ha tomado el rugby a nivel mundial y bueno, desde que es disciplina olímpica, indudablemente, hay que trabajar con el rugby femenino también. Si era difícil o si es difícil todavía vencer algún prejuicio en cuanto a lo que es el deporte en lo masculino, imagínate lo que es en lo femenino. Pero bueno, pero hay un grupo que está trabajando y se está armando y la posibilidad, tenemos gente trabajando, eso es lo importante. Y vos decías, el rugby por un lado y el hockey por el otro. El CRAR está identificado también por el hockey porque desde sus comienzos, allá cuando, previo a la fundación del CRAR, porque siempre hablamos de que el CRAR tiene una historia y tiene una prehistoria, ¿no? Que arranca en el Colegio San José, arranca en el Centro de Educación Física. Bueno, en aquellos tiempos precursores fue ese grupo también del hockey femenino. nosotros tuvimos el privilegio de tener trabajando en el hockey en el Centro de Educación Física con Alicia Cataño, que es un emblema, que es la mujer que sintetiza lo que fue el hockey en sus inicios en Rafaela. Y bueno, ese grupo siguió y se fue renovando y se fue sumando gente. Y bueno, la realidad que vos conocés del sintético, hoy un proceso de una obra que está en su comienzo todavía, pero que es la iluminación del sintético. Seguro. Bueno, y me hacías un poquito el recuento para los que no sabemos tanto la historia o éramos muy jóvenes o muchos ni existían y que hoy son parte del club porque como vos lo decís, tenés 200 chicos en inferiores que no tienen ni idea de lo que pasaba en esa época cuando empezaban a armarlo el club. Hoy van al club pensando que es algo normal y natural llegar con los padres en auto o en bicicleta hasta el club y tener todas las instalaciones hermosas, cortaditas, bueno, el clubhouse, tener todo hermoso como cualquier club de primera y no tienen ni idea todo lo que pasaron ustedes, los más viejos, los más veteranos, por así decirlo, para conseguir eso, ¿no? Bueno, eso tratamos a veces, tratamos de transmitirlo también, a ver, ¿para qué? a lo que iba antes porque es importante saber de dónde arrancaste, nada nos fue regalado, nada nos resultó fácil, nada nos vino de arriba, todo se logró con esfuerzo, con trabajo y con trabajo de los chicos, o sea, mirá, estamos haciendo un trabajo de recopilación de toda la historia que vamos tocando distintas cosas y nos encontramos con algunos que para nosotros eran los chicos y hoy te hablan de 20, 25 años atrás y dice y yo estuve cuando plantamos las Lambertianas y cuando las regábamos y vos decís y bueno, así se hizo con un trabajo que éramos, teníamos que jugar, teníamos que entrenar, teníamos que conducir, hacíamos un poco de todo, bueno, ese fue el producto. Escuelita de ciclismo del Club Ciclista de Rafael. Entrenamientos, juegos, amistad y encuentros. Acercate al club. Kiosco 2K, Tucumán 325. Encontrás todo lo que necesitas, facturas, pan, bebidas, cigarrillos, comidas al paso, productos de higiene y mucho más. Kiosco 2K. Escuela de ajedrez del Centro de Empleados de Comercio Rafaela. Bici Peretti, innovación y originalidad. Visítanos en Falucho 134, teléfono 501-100. Face, Bici Peretti S.A. Recordá que la bici también nos mueve. Acompañando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos. Alcides Calvo, Senador Provincial. Seguimos en este repaso por la historia del CRAR, pero también un poco por la historia de Omar, que comenzó siendo jugador de rugby y luego cuando se armó el club, se convirtió en el primer presidente de la institución. Bueno, 10 años en ese cargo y hoy, por supuesto, con continuidad, sigue acompañando y trabajando en pos del rugby de Rafaela. Bueno, contame para saber un poquito de la historia. O sea, hace 39, en abril se cumplieron 39 años de la fundación del club. La nuestra es una historia, diríamos, media complicadita de papeles. O sea, el club tiene 39 para 40 años, pero organiza un torneo que va por 45 años. Claro, eso no se entiende tanto. Bueno, tiene 45 años. ¿Por qué? Porque, a ver, el CRAR se funda o ponemos como fecha fundacional del CRAR el 25 de abril de 1981, que es el día que firmamos el boleto de compra-venta donde se compró el campo de las 6 hectáreas que hoy es el CRAR. Pero antes de eso, desde 1970 en el Colegio de San José se había comenzado ese mismo grupo en el 1976, pasó al Centro de Educación Física, se comenzó en el 76 a organizar el SEB, en un torneo nacional realmente era, eso fue una locura vista con los ojos de hoy, decir lo pretencioso, lo ambicioso, lo, a ver, desmedido en la ambición, pero de poder decir vamos a hacer un torneo nacional de SEBEN en Rafa. Y bueno, pero en el año 76 se hizo la primera edición, por eso contamos que el club tiene 39 para 40 y el SEBEN tiene 45 años. ¿Por qué? porque hay una historia previa. 5 años antes, 5 años antes se hicieron el SEBEN. En 1976 empezamos a jugar el SEBEN, que este año, pero este año va a ser el primer año en una trayectoria de 44 años que tiene el torneo que va a pasar un octubre, un noviembre y no vamos a jugar el SEBEN. Sí. Va a ser, va a ser, bueno, un acontecimiento, una tragedia como esta, la que, bueno, la que interrumpe esa historia consecutiva de 44 años, algo que pocos torneos en el SEBEN lo tienen, una trayectoria. Nosotros arrancamos con esto, había torneos que eran señeros, el del Córdoba Athletic y el del Club Los Caranchos en Rosario, el Club El Quillán Santa Fe y bueno, empezamos nosotros y esos torneos se fueron discontinuando o algunos se interrumpieron y volvieron. El nuestro tuvo una continuidad, tiene una continuidad. Tiene, tiene, por supuesto, hablemos en presente. El 44, con algo vamos a hacer en noviembre, algo vamos a hacer, así sea virtual, algo vamos a hacer, algo el Club está pensando como para que realmente no pase desapercibido de que, bueno, que también el SEBEN sufre las consecuencias de esto, pero no está caído, en algún momento va a volviendo. Seguro, y bueno, y por eso, volviendo un poquito a, a, en el tiempo, ustedes, o sea, era un grupito de chicos que jugaba al rugby en el San José como parte de la escuela, digamos, el deporte se hacía como parte de la escuela. Bueno, vos me llevás a hablar de, de la historia, ¿no? a veces ya la repetimos tanto, bueno, nosotros estábamos en el Colegio de San José, estábamos en cuarto año, llega un hermano marista que viene de, de Mendoza, el hermano Tassiano, tira una pelota de rugby en lo que era el, el incipiente campo de deportes del Colegio de San José, y bueno, y ahí se arranca, se arranca, pero bueno, éramos ocho, diez, que se va, el año siguiente, estaba la posibilidad de armar un equipo y aparece otra figura que para nosotros fue realmente alguien que nos marcó, que fue Aldo Rossetti, Aldo venía de jugar con Independiente en la década del 60, Independiente había tenido Ragnar, Rafaela, claro, se había interrumpido allá por el 65 más o menos, y bueno, Aldo juntó a algunos muchachos que tenían su pasado y ya tenían algo de experiencia en rugby, los trajo, y bueno, Aldo fue nuestro padre en el rugby porque realmente hizo de todo, y bueno, y ahí arrancamos, ahí arrancamos en el San José, jugamos dos años todo ese grupo junto, después esta historia nos lleva a contar que hay algunas desaveniencias que llevaron a que nos separásemos, algún grupo quedó en el San José, el grupo de los viejos, los que tenían trayectoria, los que tenían experiencia de rugby se volvieron a Independiente y viene una época inédita del rugby de Rafaela, la época de los clásicos, eso va desde el año 72 al año 76, 77, que fue, bueno, la cantidad de gente que juntaba un clásico de Independiente, San José, o Centro de Educación Física, Aeroclub, en la segunda etapa, era extraordinario, extraordinario, realmente una rivalidad, una cosa que, cosas de juventud, digamos, y bueno, y la gente, y la gente iba a ver los partidos, iba mucha gente, pero cantidad de gente, cantidad de gente que te diría que solo hoy podría ser igualado con lo que a veces se reúne con partidos, con partidos excepcionales, extraordinarios, pero era una cosa, aparte de una rivalidad en una ciudad chica como era Rafaela más en aquel entonces, imagínate, 40 años atrás, nos conocíamos todo y había una rivalidad que, bueno, esos clásicos son, hay miles de historias, habría para hablar horas de lo que fue eso. Bueno, pero también contamos que de esa rivalidad, en algún momento, bueno, cuando hubo que alinearse detrás de un proyecto para decir, vamos a hacer un club de rugby, todo el mundo se olvidó de todo lo que nos había pasado en la cancha y todo el mundo se alineó detrás de un proyecto de decir, vamos a hacer un club de rugby en Rafaela. Entonces, siempre contamos esta historia de decir, de algo tan antagónico, de una rivalidad exagerada, porque realmente cuando vos la mirás ahora, es una locura pelearnos y las broncas, las cosas que nos pasábamos en esos clásicos, a después terminar todos juntos armando un proyecto realmente decimos que esa es la clave de la cosa, o sea, en algún momento dar vuelta a la cosa y decir, bueno, todo esto que en algún momento nos separó, el deporte nos enseñó que eso era dentro de la cancha y afuera de la cancha la historia tenía que ser distinta. Así nace el CRAR, perdóname, el CRAR nace de ese grupo originario que viene del San José, viene del Centro de Educación Física y que después retoma y junta toda esa vertiente que se había ido a Independiente, a Aeroclub, y se encolumna todo detrás de un proyecto y nace el CRAR. En esa época y es lo que uno trata ahora de enseñarle a los chicos es que el club tiene que ser tu segunda casa, tiene que ser tu refugio, tu lugar para sacar los problemas de la cabeza y disfrutar, ¿no? Mirá, es así, quienes tenemos muchos años en esto decimos, eso te lo va enseñando la vida de valorar y escuchás testimonios de chicos que hoy ya son grandes y lo que vivieron en el club, lo que significó el club en su momento realmente tiene, a ver, es la razón de ser de tanto esfuerzo, ¿no? Es el resultado de un esfuerzo de mucha gente que logró ser eso, ser un lugar de contención, de cabida, de una segunda casa, un lugar donde estamos todos y bueno, cada uno tendrá un poco sus cosas, ¿viste? Pero bueno, acá lo que nos une es esto y tratamos de sacar de cada uno lo mejor, de tratar de sacar de cada uno lo mejor. HB Maquinarias más de 30 años elaborando los mejores productos 100% nacionales plantas elaboradoras de todo tipo de alimentos balanceados almacenaje de granos y harinas extrusado y prensado de aceite y expeler www.hbmaquinarias sa.com prepara tu pile para el verano colorín natación base acuosa por 4 litros 40% de descuento contado efectivo o débito el Sener Pinturas calidad que pinta bien En esta última parte de la nota por supuesto hablamos de la actualidad cómo están viviendo en pandemia cómo están entrenando y también hablamos del museo del museo que se inauguró el año pasado y de este nuevo formato del museo virtual para todos aquellos que le interesen repasar la historia de la institución obviamente con el deseo de encontrarnos muy pronto en el club en alguna cancha cerramos este programa con Omar Operto y esperando por supuesto muchísimos programas más repasando la historia del crack si te pregunto quiénes fueron ese grupo no te pongo en compromiso que te olvidás de alguno o los podemos nombrar quiénes fueron digamos las primeras cabezas junto con vos obviamente que llevaron a armar el club y que te acompañaron en la primera década no sí no 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 me acompañamos fuimos fuimos juntos fuimos juntos por supuesto digo te acompañaron porque vos pusiste el gancho como presidente digamos está bien pero a ver de aquella época Ernesto el nene de Fagó a ver cantidades de gente después se sumaron chicos nosotros cuando estamos haciendo esta historia por ejemplo hoy tenemos la misma edad, pero en aquel momento nosotros éramos jóvenes y los que eran chicos tenían cinco años menos que nosotros pero eran adolescentes entonces Mario Rossini, el Perro Martínez, el Indio Long después llega y se suma Roberto Tezio, Ricardo Lorenzetti toda esa gente que en su comienzo éramos realmente muy pocos, después ese grupo se fue abriendo, se fue sumando, cuando llegamos al centro de educación física se incorpora otra gente se va sumando y bueno es muy difícil hacer nombres, pero es muy difícil y sé que estoy es lo que me viene a la cabeza de aquellos momentos, algunos que con los cuales todos los que estamos en este mundo todavía están en el club, los que ya partieron tenemos algunos que ya se nos fueron, pero realmente el club ha perdido en su trayectoria muy poca gente en cuanto a gente que tiene posibilidad de seguir vinculada al club y si no está en Rambela o si por sus posibilidades de trabajo además no la tiene la posibilidad siempre está cerca del club siempre está cerca del club y se fueron sumando los hijos los nietos, los tíos, los primos bueno, esa fue una cosa de llegar a tener quien sea ya tres generaciones por ejemplo jugando en el club nosotros arrancamos de cero arrancamos de un papel blanco o sea cuando nos comparamos con clubes de otras ciudades que ya tienen tenían trayectoria de rugby acá fue un deporte que hubo que imponerlo que hubo que traerlo que hubo que que instalarlo entonces con todos los prejuicios en cuanto al deporte había todavía lo hay algunos pero decir bueno para las madres debiste decir bueno llevar un chico al club a jugar el rugby que es un un juego de contacto un juego de golpe bueno no fue fácil hoy podemos decir que tenemos hijos tenemos nietos jugando en el club y eso es un orgullo y hablar de camadas de camadas donde han jugado dos, tres hermanos juntos en la cancha y el padre ha jugado en la M100 o ha jugado en hasta de suplente ¿no? hay camadas así también hay historias hermosas hay historias hermosas de quienes llegaron a jugar padre e hijo en plantel superior como el caso de los pelletanes el caso de a ver de los Villar que es un caso de los Villar cuatro hermanos y tres en la cancha y tres puestos en la cancha o sea a ver yo creo que eso también habla de lo que es el rugby porque es difícil verlo en otros deportes ¿por qué? porque en el rugby tiene oportunidad de desarrollarse todo todo físico todo todo tipo de cuerpo digamos es muy difícil que alguien pueda quedar afuera porque aquel gordo para decirlo de alguna manera más allá grandote grandote solo juega si es el dueño de la pelota acá trabajando es figura en el club es figura en el deporte y los otros piolas que están los otros siete que corren lindos dependen de esos ocho gordos que se rompen el lomo para conseguirle la pelota para obtener la pelota y para que ellos puedan jugar eso es lo hermoso que tiene este deporte y bueno vos los has visto todos los que hoy son directores técnicos los que hoy son grandes estrellas como Maiko antes de Maiko hubo otros chicos que a lo mejor no llegaron a ser número uno en la selección pero han tenido grandes actuaciones y destacadas a nivel nacional e internacional los has visto todos te pongo en un compromiso haciendo un pantallazo me tiran algunos nombres que vos decís este yo lo veía de chiquito y sabía que era bueno y apuntaba a cosas lindas a ver es a ver es tremendamente difícil pero total te voy a hablar con el corazón no te voy a hablar como como en lo técnico táctico del rugby esto es pasión esto es sentirlo entonces yo digo de mi época si yo tengo que nombrarte un jugador no dudo y te digo y un tipo como el Guagua Berra bueno para mí es inigualable o sea cuando hablamos del Guagua digo bueno no no podemos comparar porque sería una inequidad poder comparar el rugby de aquella época es muy distinto al rugby de hoy entonces no podés hacer pero yo creo que el Guagua fue un emergente en algún momento que solo la figura de Maiko hoy se pone por encima de lo que fue el Guagua a ver el Maiko con la edad que tiene indudablemente y la proyección que tiene tiene un futuro extraordinario y en el en el concierto de final va ya es y va a terminar siendo mucho más que de lo que fue el Guagua pero puesto aquella época lo que significó tener un jugador que tuvo relevancia a nivel nacional cuando te decía recién éramos escasos y nos juntábamos para juntar los 15 tener un fenómeno como eso realmente fue un empujón grande el Guagua tiene un mérito haber llegado a donde llegó de un club que prácticamente no existía sí sí seguro seguro se me va se me va a quedar acabando el tiempo y bueno podríamos charlar un montón más pero quiero que me hagas referencia a lo del museo a lo del museo virtual que es digamos lo que también han generado como club ¿no? bueno a ver te lo hago corta el museo funciona en calle Bolívar en la sede centro del CRAR es un lugar de reunión no es un museo tradicional es un lugar de hoy está encapsulado esto está en paréntesis es un lugar de encuentro un lugar de reunión de reuniones de grupo de trabajo de reuniones de amigos de asado de compartir momentos y bueno cuando se nos interrumpió todo esto en algún momento y de una forma que realmente a ver inesperada surge la idea del museo virtual del CRAR y bueno hace seis meses que estamos con esto todos los sábados y domingos desgranando la historia del club un día Ernesto publicó publicó en un grupo de whatsapp tres fotos viejas del club sábado a la tarde 3 de abril pleno comienzo de la cuarentena añorando dice bueno cuando podremos volver al club y publica tres fotos bueno veo esas tres fotos y se me ocurre hacer un comentario meterle un audio debajo de eso y decir bueno esta foto es de aquel momento bueno así nació el museo virtual del club a partir de ahí todos los sábados y todos los domingos historias del club que vamos desgranando y por eso te digo algunas cosas que vos me preguntabas recién me resultan recientes porque las venimos de refrescar en todo esto eso está en el instagram del club está en museo virtual del CRAR también en wordpress y después circula en todos los grupos de whatsapp del club al cual vamos permanentemente sumando gente que bueno que encuentra en eso la forma de por lo menos de seguir estando juntos de seguir encontrando la manera de compartir en lo que podemos el club obviamente mientras nosotros estamos charlando hoy en la nota los chicos están entrenando en el plantel superior se siguen entrenando con todos los protocolos se sigue trabajando en el club como se puede pero se continúa se continúa eso lo están haciendo hubo todos los vaivenes lógicos e innecesarios de este momento pero bueno todo lo que se puede hacer se está haciendo pero bueno sobre todo yo creo que todas las charlas que he tenido con la mayoría de los deportistas en tu caso dirigente deportista un poquito de todo creo que la base es mostrarle a la gente joven y a los que se vienen y a las nuevas generaciones que el club siempre es la segunda casa y que esa es la idea ese es el concepto y que uno tiene que vivir en el club con pasión con amor pero con trabajo que nada es gratis tampoco que hay que hay que laburar ahí cuando terminas decís la clave o sea es la segunda casa y por qué es la segunda casa tengo que trabajar como trabajo en mi casa y tengo que sacar tiempo de donde no lo tenga donde no me resulta cómodo o cambiarlo por otro tiempo que me resultara tal vez a lo mejor en algún momento más agradable pero lo tengo que poner ahí y tengo lo que nosotros en el club decimos siempre devolver todos esos momentos que te dio el club después los tenés que devolver eso es una deuda y como decimos siempre recibo a saldo no damos nunca nunca damos recibo a saldo siempre pedimos es el gran valor del deporte amateur en general creo yo y ese es el concepto que siempre tenemos que lograr los que somos como vos me asumo una apasionada de todo el deporte así que bueno te mando un beso gigante esperemos encontrarnos pronto que esto pase lo más pronto posible y encontrarnos en la cancha en el club en algún momento y poder disfrutar del deporte que más nos gusta lo mismo digo y muchas gracias un saludo grande estamos cerca porque sabemos que son momentos difíciles y queremos que cuenten con nosotros estamos cerca porque aún cuando la distancia parece enorme hay gestos que nos unen estamos cerca porque ellos son los mejores haciendo muchas cosas porque son los más rápidos los que tienen más experiencia y porque ellos son únicos estamos cerca porque sus necesidades son nuestra prioridad estamos cerca programa municipal de asistencia y acompañamiento de adultos mayores en 2020 cumplimos 70 años llevando lo mejor de nosotros a toda la Argentina y el mundo una empresa de familia ahora tus compras del súper la podés hacer por pingüino web ingresá a pingüino.com.ar y empezá a comprar todos los productos del súper en tu celular o compu podés retirarlo en sucursal o te lo llevamos a donde quieras así de simple pingüino.com.ar supermercados pingüinos estamos con vos nos vamos de este programa como siempre recordándoles nuestras redes sociales nuestras vías de comunicación nos podés escribir ahí te podés enterar de todo el deporte amateur de toda la información del deporte de nuestra ciudad también dejamos allí nuestros programas tanto en youtube como en las redes podés encontrar esta nota o alguna otra que te interese anteriormente aquí en Somos Rafaela tenemos nuestras repes los viernes 11.30 de la mañana o los sábados a las 19 horas y si no nos volvemos a encontrar por supuesto el miércoles que viene Dios mediante a las 22 por Somos Rafaela nos vemos chau chau cuídense chau 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 ¡Gracias!